Cuando en la noche llegas tú Dentro de mi imaginación Veo tu boca que me llama Pero no la puedo besar Cuando ante mí así apareces Tiendo mis brazos hacia ti Pero te alejas más y más Y no te puedo alcanzar La noche me da dolor Porque no estás tú Yo te amo tanto en mi obsesión Que quiero noches sin final Solo en la noche soy feliz Tengo tu imagen ante mí El día borra tu figura Y tú te vas Y tú te vas No sé con quién Será con quien te tiene presa Y que me va a enloquecer En la noche me da dolor Porque no estás tú Oye, tú, tú Oye, tú Oye, tú, tú Oye, tú, tú Oye, tú, tú Yo, tú, tú, tú Oye, tú Gracias por ver el video